Efectivamente, este 14 de noviembre cumpliré seis meses en esta administración como concejal y en base a mis atribuciones hemos trabajado en el tema legislativo, de fiscalización y ha sido una experiencia gratificante de crecimiento tanto personal como profesional y me ha permitido tener una cercanía con la ciudadanía para poder conocer sus necesidades y buscar soluciones. Entonces, no se puede dar solución a todo porque también tenemos un presupuesto pequeño dentro del GAD municipal y sobre todo los concejales no ejecutamos obra, lo que ayudamos es viabilizar a través de los diferentes departamentos y con el señor alcalde para que se puedan atender las diferentes necesidades que tiene la ciudadanía en las comunidades. Bueno, el momento que uno asume esta responsabilidad de concejal, obviamente conoce y está consciente de que hay retos difíciles que enfrentar, pero tenemos, estamos o estoy en la capacidad de solucionarlos, de resolverlos, de dar respuestas oportunas a los ciudadanos y sobre todo desde el ámbito legislativo poder trabajar en temas que permitan que la ciudadanía pueda tener mejor facilidad en algunas necesidades o trabas que se tiene dentro del cantón Girón en el tema que a veces obstaculiza el crecimiento y el desarrollo del cantón. Lo más difícil que he podido encontrar en el ejercicio de las funciones es saber, a veces quedarse con las manos cruzadas sin poder hacer nada porque a veces no está dentro de nuestras facultades o atribuciones solucionar ciertos aspectos, hablemos así, y obviamente a uno eso le resta porque lo que uno pretende es no estar en el servicio público y buscar solución para todo y sin embargo a veces no es posible porque el mismo Estado a veces o las mismas leyes lo limita. En el tema de concejales, la ley obviamente nos da facultades específicas, legislar y fiscalizar y tomarnos otras atribuciones, obviamente estaríamos arrogándonos funciones y eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado y trabajar referente a lo que la ley, no solo respecto a lo que la ley obviamente nos permite. Personalmente desde el primer día que asumí esta gran responsabilidad como concejal, me quité la camiseta y mi único afán es trabajar por el desarrollo del cantón, trabajar para todos, por la generalidad, buscando soluciones oportunas y eficaces para la ciudadanía. Los otros compañeros también entiendo que tienen esa misma aspiración en lo que hemos podido, hemos dialogado, hemos trabajado, hemos analizado y en las situaciones que tienen criterios diferentes, obviamente se respeta, ellos también son elegidos por el pueblo y representan a ellos y dichas posiciones las tendrán con justa razón. Estamos trabajando, estamos trabajando nosotros como concejales en el tema de ordenanzas, de reformas de ordenanzas, de nuevas ordenanzas y desde el Ejecutivo también el señor alcalde estará cumpliendo o está cumpliendo su función, sin embargo hay que tener en cuenta que la administración pública en general siempre presenta retrasos, trabas, entonces eso a veces limita a uno poder avanzar rápido como se quiere, sin embargo hay que seguir esos procesos para poder alcanzar los objetivos que se tienen planificados. Uno de los mayores logros es tener esa cercanía con la ciudadanía, dar solución a ciertas situaciones o dificultades que han tenido, tener una cercanía con la prefectura, otras instituciones, eso también nos abre las puertas y ya en el tema específico ya de las funciones como concejales, el hecho de haber conocido, debatido, aprobado la ordenanza de uso y ocupación de la vía pública referente al tema del sistema tarifado dentro del Cantón Girón, era una necesidad que los ciudadanos pedían y lo pudimos hacer, ya está aprobada la misma y estamos a la espera que sea publicado en el registro oficial para que pueda entrar en vigencia. También soy presidenta de la Comisión de Legislación y desde esa comisión he podido trabajar conjuntamente con los integrantes que son todos los señores concejales y con el equipo jurídico y técnico. Estos últimos meses hemos estado trabajando en un bordador de una nueva ordenanza de mantener, preservar el patrimonio, esto con la finalidad de facilitar que los ciudadanos puedan acceder de manera ágil a los trámites respecto a las casas patrimoniales en el sentido de restauración y remodelación, porque siempre eso ha sido un proceso mucho más largo, lo que queremos es reducir tiempos y por otro lado poder destrabar ciertas situaciones que no han permitido que Girón pueda tener edificaciones grandes en los lugares que son zonas de reserva, que no son casas patrimoniales, sin embargo están dentro del espacio de reserva y que tienen una especificación en el tema de construcción. Estamos trabajando en ese tema y esperemos que este ordenanza, este borrador de ordenanza que estamos trabajando ya la próxima semana podamos ya conocerla dentro del consejo cantonal y una vez que la misma se apruebe se pueda trabajar en una actualización del plan de ordenamiento territorial para poder establecer las condiciones para que dentro del cantón Girón, en las edificaciones que no sean obviamente consideradas o inventariadas como patrimonio o que estén adyacentes y que estén dentro de esta zona de reserva, se pueda permitir construir edificaciones, no sólo como tenemos en la actualidad de dos pisos, sino podamos elevar, construir de tres, cuatro, dependiendo cómo se trabaje dentro de esta actualización del plan de ordenamiento territorial. Esto con la finalidad de permitir que Girón vaya hacia un desarrollo, hacia un adelanto y que los ciudadanos también puedan invertir dentro del cantón Girón, porque muchas veces han dicho nos vemos limitados, no podemos hacer, tienen el temor de que todas las casas están inventariadas, hay un inventario que se ha hecho hace algunos años, no es nuestra intención inventarías más casas, que se conserven las que están y obviamente también las casas que ya estén en ruinas o que tengan, se pueda hacer un proceso de desvinculación y que al ser aprobada la misma, se pueda también poder tener una nueva edificación con otras condiciones. También hemos trabajado, trabajamos en la reforma del reglamento de la elección de la Cholita Gironense de la Reina, esto con la finalidad de tener un reglamento que no discrimine, menos cabe la integridad de las participantes. También trabajamos en una reforma del cobro de tasas administrativas referente a las tasas de la unidad de tránsito para dar facilidad a los gestores para que puedan darse en el cantón Girón la matriculación de vehículos nuevos o desde el año 2018 y así, entre otras actividades inherentes a nuestro cargo mismo, hemos conocido y aprobado el presupuesto del año 2023, he asistido a varios eventos que he sido invitada. Así también en el tema de fiscalización, he estado pendiente en los temas de contratación pública, de lo que he podido revisar, no he encontrado algún inconveniente que pueda ser puesto en conocimiento de autoridad competente, sin embargo, siempre estaremos pendientes de estos temas porque esa es nuestra obligación, la fiscalización de las acciones que ejecute el Ejecutivo y en el tema legislativo velar por procesos o ordenanzas que puedan permitir el desarrollo, el orden del cantón Girón. Lamentablemente, hasta el día de hoy, hemos tenido 13 sesiones extraordinarias y no hemos sido convocados a ninguna sesión ordinaria. En una sesión expusimos al señor alcalde que conforme a la ley debe convocar a las sesiones ordinarias porque eso también a nosotros nos da tiempo para poder analizar y obviamente tiene otra estructura el desarrollo de la sesión. Esperemos que en lo posterior, sí ha manifestado el señor alcalde que en las próximas sesiones serán ordinarias, esperemos que así sea. No he conversado sobre el tema con el señor prefecto, sin embargo, él lo mencionó en lo que usted dice este momento. Cuando él menciona, obviamente lo cumple. Entonces, el señor alcalde también nos dio a conocer en una reunión de que están en ese proceso, de que se asfalte algunas vías del cantón Girón. Usted entenderá que todo es un proceso y esperemos que en el próximo año, con el señor alcalde y el señor prefecto, se puedan poner de acuerdo y que eso se plasme en el cantón Girón. Para mí siempre es un gusto poder dirigirme a la ciudadanía, poder dar a conocer cuáles son las acciones, las actividades que yo realizo como concejal, poniéndome siempre a la orden y reiterando mi compromiso de ser su voz en el seno del Consejo Cantonal y sobre todo poder brindar soluciones, dar soluciones a las diferentes necesidades que tienen la ciudadanía en general. Gracias.